Desde el PENFLAXO, al ser especialistas en educación línea hace más de 15 años, nuestro desafío consistía en ver cómo la experiencia que teníamos la podíamos poner en juego para resolver las nuevas situaciones, dificultades y cuestiones que nos puso la pandemia por delante. En este caso, fue pasar a un trabajo en línea virtualizado al 100%, ya sea para diseñar, enseñar o gestionar. Pero la experiencia que traíamos de enseñar en línea y producir en línea nos fue muy útil para encarar estos desafíos. Vale aclarar que, en nuestro caso, cuando pensamos en usar la tecnología, estamos pensando en construir territorios habitados o por habitar, lugares donde ocurren las principales interacciones de una propuesta educativa. Por eso nos preocupa el contexto actual en que se está imponiendo como idea dominante de que todo se virtualiza a través de un vivo, de una videoconferencia, o si no, de un video, un PDF que le mandamos a los estudiantes para que consuman. Sabemos que puede ser útil, pero que no aborda todo lo que implica aprender. Porque aprender implica hacer con otros, ¿sí? Y es lo que necesitamos para generar procesos en los que los estudiantes puedan desarrollarse como ciudadanos o como profesionales reflexivos, críticos, que puedan resolver problemas. Entonces, si esto es lo que queremos, debemos ir más allá de transmitir información. Esto implica que los docentes piensen cómo orientar en la virtualidad, cómo abrir recorridos, desafiar, generar preguntas, y también cómo acompañar a los estudiantes para que sigan en contacto entre sí, para intercambiar, dialogar, plantear puntos de vista divergentes y construir en conjunto. Sabemos que esto implica un cambio grande para muchas instituciones y organizaciones en la virtualidad, porque también lo era en la presencialidad, acostumbrado a otros modos de pensar la educación. Y en este contexto es un desafío más complejo aún. Para poder acompañar estos procesos de colegas y organizaciones de la región, decidimos construir dos materiales de uso libre para acompañar y ayudar en estos procesos. Son dos materiales que los pensamos como cajas de herramientas, para docentes, para directivos, para funcionarios, para otros trabajadores de la educación. Los pensamos para que sirvan para tomar ideas, para acercar herramientas, para acompañar con consejos para enseñar y aprender, y para trabajar colaborativamente en este contexto de virtualidad casi urgente. Los llamamos toolkits de auxilio, en este sentido, y son dos toolkits, uno para enseñar y uno para teletrabajar. Ya fueron usados por más de 10.000 colegas de toda la región, así que esperamos que sigan circulando para ser útil para los desafíos que tenemos por delante. Ahora, a partir de esta experiencia, pudimos pensar algunos consejos que pueden servir y orientar para esta toma de decisiones, para las organizaciones, para adaptarse a este contexto, y entiendo que Fabio puede compartir algunos de estos consejos que surgen de nuestra experiencia. Hola, claro que sí. Muchas gracias, Gisela. Bueno, aquí en el Plante, entonces, a partir de esta experiencia que nos comentaba Gisela, entonces, resumimos algunas ideas fuertes en estos cuatro consejos que nos parece que pueden servir para que todas las instituciones puedan transitar este momento de cambio y de desafío a partir de la pandemia. Entonces, la primera idea fuerte, el primer consejo es pensar cómo se va a gestionar un equipo que no estaba acostumbrado a trabajar en línea o que hacía muy poquitas cosas en línea. Entonces, para llevar adelante este proceso hay que tener en cuenta la planificación. Tenemos que planificar a partir de las herramientas y del teletrabajo, cómo se van a hacer las tareas, cuáles van a ser los procesos, cuáles son los resultados. Pensar cuáles son las tareas que uno hace solo, pensar cuáles son las tareas que uno hace con otros y cuáles son las tareas que uno hace en equipo. Y definir muy claramente cuáles son las habilidades, los procesos y los resultados que queremos obtener. Entonces, la primera idea es tener en cuenta la planificación. Segunda idea es la de poder adaptarse al cambio. Y para esto usamos una metáfora, la metáfora de zambullirnos en el mar. Cuando nos zambullimos en el mar, entonces en un nuevo medio tenemos que tratar de hacer pie, primero, de estabilizarnos y de a poquito vamos teniendo confianza para poder llegar a nadar. Lo mismo es cuando nos aventamos en una aventura de pensar propuestas de educación en línea. Primero vamos a hacerlo con más dificultad y de a poco vamos a ir tomando más libertades. Pero algo muy importante, cuando hablamos de la tecnología, la tecnología no es algo neutral. La tecnología trae incorporada de alguna manera su propia ideología y cada dispositivo o cada aplicación trae sus, implícita su forma de aprender. Entonces, cuando nosotros pensamos en una propuesta, tenemos que tener en cuenta cuál es esta propuesta que trae el dispositivo para ver si va a favor o en contra de lo que nosotros queremos hacer y en todo caso tomar las adaptaciones o pensar en las adaptaciones necesarias. Tercero, entonces, y esto es algo como redundante, pero creo que vale la pena decirlo acá, que es usar tecnología no es de por sí una experiencia innovadora. Entonces, para construir una experiencia innovadora de educación, lo que tenemos que hacer es pensar cuáles son las herramientas o cuáles son las estrategias que, como decía Cicela, nos llevan a estos territorios habitados, ¿eh? Cuáles son las cosas que queremos que hagan los alumnos que puedan aprender haciendo. Entonces vamos a ir tomando decisiones pedagógicas, utilizando la tecnología para llegar justamente a estos territorios habitados donde la gente aprende con los otros y aprende haciendo. Y finalmente, como cuarto consejo, es que tenemos que ir explorando cuáles son las soluciones tecnopedagógicas más adecuadas. Fíjense cómo uso la tecnología y la pedagogía juntas. Tenemos que saber cuál es el contexto que tenemos en nuestra institución, que tienen nuestros alumnos y que tienen nuestros profesores, para ir proponiendo ideas y soluciones que se vayan adaptando a la realidad de cada uno de estos actores. Y de a poquito, como decíamos antes, ir extendiendo la cuerda, ir teniendo cada vez más propuestas, en donde seguramente nos vamos a ir equivocando, pero vamos a ir aprendiendo de estos errores, y eso nos va a ir permitiendo mejorarnos. Y finalmente, bueno, es muy importante el poder compartir, que fluyan las ideas más allá de nosotros, por ejemplo, en el caso del PEN, todos los miembros del PEN participamos, además de otras instituciones, y de esta manera van fluyendo los aprendizajes y se va entramando los aprendizajes que no va dejando esta situación, esta pandemia. ¡Gracias!